vamos a seguir con el evento en esta en esta aula magna se va a dar el paso a la charla de manipulación de excel desde r luego de esto a las 4 de la tarde viene la charla de control estadístico de procesos en industria 4.0 bien muchas veces como les decía ustedes hacen muchos reportes que son los mismos siempre son reportes operativos eso de ahí lo suelen hacer sea con alguna conexión a la base de datos o sea descargando reportes armando excels y lo envían en excel ok y muchas las tareas que hacen en excel son repetitivas la idea de esta charla es que puedan ver como desde r bueno en las charlas anteriores ustedes vieron cómo manipular datos con r correcto la idea es que ustedes manipulen los datos con r y exporten su información a r pero además de eso la exporten con el formato porque muchas veces ustedes los tutoriales o los cursos llegan a ok tú puedes exportar este archivo excel por la parte la forma de exportar es fea y así en formato a natalie tejena ella es también ingeniera en estadística informática del espol y es egresada de la maestría en estadística convención en control de calidad este es una persona que tiene trabajando con r ya alrededor de diez años más o menos entonces ella es experta en un paquete en específico que se utiliza para manipular r pero aunque manipular excel y es por eso que le pedimos que nos dé esta charla y lo conozco a primera mano porque trabaja conmigo entonces con ustedes Te voy a hablar en este taller respecto a una librería que se llama OpenXX que nos permite manipular archivos de Excel desde la plataforma DR. Al menos en el área en el que nosotros estamos nos ha servido de mucha utilidad porque nos piden muchos reportes. Y hay muchos procesos que se necesitan hacer diariamente, que se yo, un archivo de seguimiento para la fuerza de ventas donde se necesita un archivo para cada vendedor o archivos por bodega. Entonces, y muchas veces cada área quiere su formato. Una parte desea un departamento, por ejemplo, quiere ver la información con un layout horizontal. Otras personas desean ver la información, qué sé yo, un vendedor por cada hoja. Otra persona, en cambio, desea que se le dé un formato en específico. Entonces, lo que les voy a mostrar ha sido en realidad el resultado de mucha prueba y error que se ha venido haciendo en todo este tiempo. En información que se ha encontrado en internet. Y bueno, pues está hecho, espero que les sirva. Y ya. Entonces, ¿qué librerías vamos a utilizar? Está la de Tidiverso, OpenXLSX, Reshape. Y adicional, también está la de Data Table, que me olvidé de añadirla al final. Y como aplicativos, Rtools, que entre los tutoriales de instalación le tuvo que haber llegado. Este Rtool nos va a permitir lo que es la interacción entre R con herramienta de Excel. Ya. Importar datos. Todos, ya hemos visto en los cursos, en los talleres anteriores o los que ya manejan R, lo que es manipular leer la información, ya sea en texto plano o a través de bases de datos. También se puede desde Excel como tal. Que a mí me gusta bastante porque muchas veces cuando es texto plano, CSV, si por ahí se fue una coma de más o un punto y coma, ya se lee mala información. Es muy sensible a esos cambios que se suelen hacer. En ese sentido, yo prefiero, me gusta bastante leerlos en Excel, si no se puede directamente con las bases de datos. Entonces, tenemos de ejemplo, un ratito ya les muestro. Bien. Ya, por ejemplo, aquí se desea leer esta información, ¿verdad? No es más que factura, fecha, cliente, valor, IVA y total. Entonces, con los comandos, se pone readdxlsx, se da la dirección de ruta y se pone el número de la hoja a la cual uno desea llamar. Si se dan cuenta, la fecha se está tomando con el formato equivocado. Entonces, ahí lo que se puede hacer es poner el parámetro de detectdates que nos va a permitir, lo que le está diciendo R es si ves un campo que tiene un formato que parece que es fecha, tómalo como fecha y llévalo al formato de fecha. Entonces, podemos ver de que en esta opción ya efectivamente lo está tomando como fecha. Y también nos damos cuenta de que el parámetro hoja se lo puede enviar como quiero la hoja número uno, pero ¿qué puede pasar también? Que sabemos que la hoja se llama, no sé, producto, pero en el momento en el que lo manipula los otros departamentos, no sabemos si pusieron hojas adicionales al inicio o después, entonces no estamos seguros de que sea la hoja número uno. Entonces, pero sabemos que la hoja se llama producto. Entonces, también se puede setear para que a la hora de llamar se le dé el nombre que debe de tener la hoja. También, ¿qué puede pasar? Que la información no está en formato bonito desde la primera fila a la primera columna, sino que, por ejemplo, en este caso está en la cuarta fila, segunda columna. Entonces, todo ese tipo de parámetros, igual se los puede setear. En este caso le estamos diciendo que efectivamente me lea la hoja, le doy la ruta del archivo, el nombre de la hoja, que comience, el archivo empieza en la fila número cuatro, que sí considere el nombre de la columna, que detecte la fecha. No, si ustedes se dieron cuenta, empezaba en la segunda columna, y yo aquí no le estoy dando ese parámetro, sí se le puede dar, pero no es necesario porque en el momento en el que no registra ninguna información en esa columna, ya no la considera. Entonces, eso de ahí. Para el caso práctico que nosotros tenemos, los datos inventados que tenemos, que también está puesto en el Google Drive, en la carpeta compartida que tiene, habla acerca de las ventas por supervisor, vendedor, cliente, la venta total del 2018, la venta acumulada al 2018, 2019, el presupuesto y los márgenes de cada periodo. Ahí está. Y los márgenes de cada periodo. Ya en este momento, literalmente, la toma así. En realidad sabemos que casi nunca viene la información de esta manera, sino que uno tiene que irla transformando hasta llegar a esto, pero ya lo vieron en los talleres anteriores, así que seguimos. Ya, entonces, con esta información... Uy, un ratito. Ya. Con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el 80-20, que particularmente es algo que en mi trabajo se considera bastante. Entonces, esto igualmente forma parte de manipulación, o sea, es para ya exportar el archivo en el formato que nos solicite. Para este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ordenamos las ventas considerando el año actual por supervisor vendedor. Entonces, agrupamos esas ventas, sacamos la participación acumulada. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder decir, ok, si esa participación está menor al 80% o al 20% restante, ¿verdad? Para sacar prácticamente el pared de las ventas del presente año por supervisor vendedor. ¿Ya? Y ahí le digo cuáles son las columnas que se desean saber de él. Entonces, nos quedamos con la información de esta manera. Tendríamos supervisor, vendedor, cliente, la venta total del 2018, la venta acumulada del 2018, 2019, el presupuesto en cumplimiento puso una columna de NA, luego vamos a ver qué hacemos con esa, la variación si la calcule y los márgenes siguen saliendo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la manera básica de exportar un archivo? Lo primero es usar el comando write xlsx, le decimos qué objeto es que quiere exportar, le decimos la ruta donde quiere que lo exporte, y si queremos que lo exporte como tabla o sin formato de tabla. En este caso, simplemente le estamos diciendo que sí, que sí lo exporte con formato de tabla, y quedaría de esta manera. ¿Verdad? Vemos que efectivamente se está exportando la información, no nos permite hacer mayor seteo del reporte en Excel, solamente nos dejó poner un archivo en todo el archivo de Excel, y eso, no hubo mayor problema, pero sabemos que así no es como se lo presentamos a las otras áreas, ¿verdad? Entonces, si queremos poner más opciones, vamos a ver cuáles son las funciones principales, o al menos las que yo más he usado. En primer lugar, ¿cuáles son las de formatos? Está esta opción, la que es option, y uno establece el formato numérico. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta opción? Bueno, decimos que todos los campos, todos los campos que detecte que sean numéricos, le va a dar ese formato. Por ejemplo, aquí le está diciendo que cualquier columna que sea numérica, salga con coma decimal, con coma de mil y sin decimales. También se podría, otra forma de darle un formato en Excel, es determinar una variable específica, determinar su clase. En este caso, le podemos decir que la clase de una columna, sea porcentaje, sea currency, puede ser double, numérico, entonces, por ejemplo, pero ya vienen con sus propias restricciones. Por ejemplo, si yo le digo que es porcentaje, por default me viene con dos decimales, ¿verdad? Si escurren, si viene a sí mismo, ya viene como sus valores por default, que sea con signo de dólar, con dos decimales. También puedo crear un estilo como tal, ahí sí me va a permitir más opciones, puedo determinar el tamaño de letra, el color de la letra, el color de fondo, la alineación, el borde, el tipo de letra. Sí, quiero que sea negrita, subrayada, ¿verdad? También se, ah, por ejemplo, aquí viene, esta es la continuación de este mismo estilo, la alineación que quiera que tenga, el borde que vaya, borde en todos los lados, el wrap text que permita ajustar el texto. También puedo crear un estilo sin poner tantas condiciones, simplemente decir, ok, quiero que tengas un color en específico. Esto de aquí, ¿cuándo es útil? Por ejemplo, yo puedo definir un estilo que sea, que el fondo sea rojo, o que la letra sea roja, y yo puedo decir, ¿sabes qué? Si el cumplimiento está menos de lo esperado, que se ponga esto de aquí. Es bastante útil cuando son formatos condicionales. También podemos crear estilos, así mismo para, por ejemplo, me dicen, y es bastante común, al menos en mi trabajo, me dicen, qué sé yo, si es el margen, quiero que sea en formato, en porcentaje, pero con dos decimales, y el cumplimiento quiero que sea con un decimal, y la variación sin decimales, por ejemplo. Y los tres son formato de porcentaje. Entonces, ahí lo que quedaría es crear un estilo, los tres serían de porcentaje, pero aquí, por ejemplo, le estoy obligando a que sea un dígito de decimal, y que sea de punto. Asimismo, currency, por ejemplo, aquí estoy poniendo un currency con un decimal, y con el signo de dólar. Ya, estos son los distintos formatos con los que, al menos yo he trabajado en mi experiencia. Ya, la primera parte va a ser crear el archivo, para eso simplemente usamos el comando de create workbook. En este objeto, el WB que él lo ve, en este objeto es en el que vamos a ir añadiendo todas las cosas con las que vamos trabajando. Por ejemplo, si deseamos añadir una hoja, decimos, ok, en qué archivo, sobre qué archivo quieres trabajar, sobre el WB, sobre nuestro workbook. Ahí podemos ir poniendo, este comando es para añadir una hoja. Podemos decirle qué nombre quiere que tenga esa hoja. Si quiere que venga automáticamente con un zoom, por default viene con el 100% de acercamiento, pero puedo decir, no sabes qué, que venga con el 80, el 70%. Si quiero que se vean las líneas de fondo o no. Si quiero que venga la hoja visible o que sea la hoja oculta, por ejemplo, si es una hoja de parámetros. Si quiero que la pestaña como tal tenga un color. O sea, todo lo que tiene que ver con los parámetros de la hoja, como tal se van a setear en este comando. Ya, para añadir datos, tenemos la función de write data table y write data. Por archivo, sí. Entre los parámetros que permite están así mismo. En qué workbook vamos a enviarlo, qué hoja queremos que vaya, cuál es el objeto, cuál es el data frame que queremos ponerle, si queremos que vaya con los nombres de las columnas o no, si queremos que venga con el autofiltro activado o no, si queremos que las celdas vacías permanezcan vacías o vengan con el texto de NA como tal. En qué posición la queremos poner. Por ejemplo, en este caso, yo le estoy diciendo que sea en la celda A2, desde la A2 que venga la información. Vanette Rose, si queremos que las filas vengan coloreadas saltándose una en el formato de tabla, que venga una más oscura, una más ligera, los distintos colores. Asimismo, para las columnas, si queremos que la primera columna venga en un color más oscuro o por último queremos si la última columna venga en color más oscuro. También podemos decirle si queremos que la tabla tenga un estilo, los estilos que le dicen a color celeste bajo con encabezado más fuerte. También podemos decirle, podemos darle un color en específico de los estilos que veíamos que se definían en las diapositivas anteriores. Podemos decirle que el encabezado como tal tenga un formato específico. Podemos querer insertar una imagen o insertar un gráfico. Una imagen es un archivo que ya lo tenemos creado, que sea de extensión PNG, JPG, etc. Le damos la ubicación de la ruta, así mismo le decimos en qué celda queremos que se ponga. Podemos darle para que se ponga en las dimensiones por default que viene el archivo o podemos decirle, ¿sabes qué? Quiero que vengas de este tamaño, ancho o alto, y en qué unidad le estamos dando, si en centímetros, en pulgadas, en pixeles. También podemos generar un archivo, por ejemplo en GGplot, generamos un gráfico y directamente sin necesidad de exportarlo para insertarlo, directamente lo insertamos en el archivo de Excel. También podemos editar filas y columnas. Por ejemplo, este de aquí de Merge Cells nos permite hacer lo que es el combinar y centrar de Excel. Así mismo nos va a decir en qué Wordbook, qué hoja, qué columnas y qué filas queremos combinar y centrar. Con el FreeSpain podemos inmovilizar paneles. Este nos va a pedir cuál va a ser la primera fila activa y cuál es la primera columna activa que desea tener el archivo. Bueno, este de aquí nos va a permitir setear. Sabemos que por default viene 20 píxeles de alto, pero aquí podemos definirle otra altura a una fila en específico. Y en lo que respecta al ancho, se puede dejar en tamaño automático como cuando le damos doble clic a toda la fila y a toda la columna, perdón, y que el ancho se ajuste al máximo de los datos. En este caso, cuando es de tipo automático, nos permite decirle si queremos que ignore o no las celdas que ya están combinadas y centradas. ¿Verdad? Porque obviamente cuando están combinadas y centradas, lo toma como que toda esa información está en la primera celda desde donde se está combinando. Entonces, eso muchas veces hace que la primera celda se extienda mucho más. Pero podemos decirle que con este parámetro que ignore si hay alguna que esté combinada y centrada. También podemos darle un ancho específico o podemos decirle que, en vez de darle un ancho, le podemos decir que venga oculta. Esto de aquí sería para ocultar una columna como tal. Podemos definir fórmulas. O sea, podemos quemar una fórmula, si un cálculo que estamos haciendo lo podemos hacer en R y que directamente pegue los valores en Excel. Pero también podemos querer, ¿sabes qué? Si es un cumplimiento, por ejemplo, queremos que cuando ellos abran el archivo vean cuál es el cálculo que se está haciendo. En ese caso, hay varias maneras de hacerlo. Yo con la que más he trabajado es en pegar la ecuación tal y como quiero que vaya. Por ejemplo, en este caso, le estoy diciendo que sea un cierror de la columna F desde, está desde el F1 hasta el F del número de registros que hay. Pero le está diciendo más 6. ¿Por qué? Porque se pone desde la columna 6 con todos los archivos. Ya le muestro. Este es el archivo que se está generando. Entonces, si se dan cuenta, los datos no se ponen desde el inicio, sino que se ponen en la fila 6. Por eso es que les digo que sea, no me considere los cálculos desde el F1 en adelante, sino desde el F6. Desde el F6 hasta el número de registros que tiene. Y si se dan cuenta, esto está con una fórmula, ¿verdad? Y una vez que hemos escrito esto, tal y como si fuera una cadena de caracteres, lo que vamos a hacer es definir la clase como una fórmula. Ya. Como ya habíamos visto, habíamos creado ciertos estilos. Ahora, ¿cómo podemos añadir estos estilos? Una de las formas es simplemente decir, ¿sabes qué? Añade AppStyle. ¿Qué estilo lo vas a añadir? ¿En qué filas y qué columnas quiero que vaya? En este caso, el estilo HS. Queremos que vaya en la fila 4 y las columnas desde la 1 a todas las columnas que tiene la tabla Venta Resumen. Formato condicional nos sirve para varias cosas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que ¿para qué queremos que se aplique ese formato condicional? Para todas todas las columnas donde se cumple que condición que la celda B tenga la palabra total. Esto de aquí ¿qué sería, por ejemplo? aquí. Si nos damos cuenta, esta última celda tiene otro formato porque le hemos dicho que vaya recorriendo todas las celdas de la fila B y donde encuentre la palabra total que se pinte de otro color. ¿Verdad? Ya. También, ¿para qué nos sirve el formato condicional para dar formatos a los textos? Por ejemplo, si queremos ponerle escala de colores o queremos usarle barra código de barra de colores como estos de aquí, para esto nos sirve el formato condicional. En este caso, simplemente tenemos que decirle que el tipo queremos que sea data bar. en cambio, en este de aquí, si es color scale, tenemos que darle la escala de colores y cuáles son las condiciones que se sujetan. Por ejemplo, en este caso le estamos diciendo que si es que sea rojo si es menor a .85, amarillo entre 85 y 95 y de ahí en adelante verde. ¿Ya? Y una vez que ya hemos hecho todas esas manipulaciones guardamos el archivo. Ya, para el caso específico del archivo que les mostraba, por ejemplo, de la información que se leyó que ustedes tienen en su carpeta compartidos de data, ¿qué es lo que se desea generar o qué es lo que se generó en el script? se va a generar un archivo para cada supervisor y de cada supervisor se genera una hoja para cada información de vendedor. Y en la primera hoja va a ir la información resumida de ese supervisor. vemos que aquí por ejemplo pusimos una imagen que es la misma que hemos puesto de logo en cambio esta imagen de aquí es un gráfico generado en ggplot en R aquí aquí tenemos la tabla resumen esta de aquí está linkeada corresponde a una fórmula de hipervínculo que es lo que nos dice ok tenemos el resumen de los vendedores en la primera hoja si el vendedor 4 por ejemplo tiene esta información resumida pero si queremos ver su información nos vamos a link ¿verdad? y que es lo que nos va a hacer nos va a llevar a la información del detalle del del vendedor exactamente si queremos regresar aquí también responde a una fórmula de hipervínculo y nos va a llevar al archivo principal donde también se usó las fórmulas como les había mostrado era en el cumplimiento aquí le estamos poniendo si error esto es lo que lo que les decía que que se va a hacer un recorrido de toda de todos los valores que queremos que vaya todas las fórmulas en la fila F F10 sobre G10 F11 sobre G11 y así y adicional que vaya con su escala de de colores de acuerdo al cumplimiento que ha tenido por ejemplo en este caso le pusimos que la columna de de la participación de venta venga por default oculta si se dan cuenta la clasificación tiene un formato condicional que le vamos a decir que si está en el 80% el cliente lo marca en azul caso contrario lo marca en rojo y la variación de venta en cambio tiene por default un formato condicional de data bar esto de aquí como se genera bueno un ratito ya bueno este es el script que les pasé aquí se está llamando a las librerías con las que se trabaja que es la de ti diverso open xlcx reshape y data table aquí leemos la información tal y como se los había mostrado viene la información de supervisor vendedor ya viene trabajada hacemos los cálculos del 80-20 y en este caso como queremos generar un archivo por cada supervisor que es lo que bueno yo lo tengo hecho con un for hay maneras mucho más óptimas de hacerlo pero es lo más rápido que se me ocurrió en ese momento y que es lo que hacemos hacemos un recorrido de todos los supervisores verdad y para cada supervisor que es lo que vamos a hacer vamos a crear un archivo un workbook definimos los estilos definimos todos los estilos con los que vamos a trabajar ya y una vez que hemos hecho eso que es lo que deseamos hacer para cada a su vez para cada supervisor deseamos añadir una hoja para cada vendedor entonces que es lo que vamos a hacer otro for ya y vamos a recorrer un ratito un segundito un segundito entonces creamos el archivo y la primera parte es añadir la primera hoja de resumen esa independientemente del número de vendedores que tiene siempre va a ir entonces esa no va dentro del for y ahí que es lo que que es lo que hacemos añadimos la hoja verdad que es la tabla de resumen de los vendedores en este caso para top color le estoy poniendo un color aleatorio pero era simplemente para que ustedes vean que que hay la opción de ponerle colores y yo soy muy mala definiendo los colores entonces lo dejé en aleatorio ya por default que venga un zoom del 80% que no venga con las líneas de fondo y ahí que vamos a hacer definimos cuantos vendedores tiene ese supervisor ponemos la imagen del logo como ya les había dicho esto es muy importante porque permite estandarizar todos los reportes no es necesario estar poniendo cada uno estar arreglando o ya estar creando un template sino que ya aquí ya sabemos que por default van a venir siempre estandarizadas las formas los colores los estilos de los archivos ya pegamos pegamos la información los encabezados todo esto de aquí por ejemplo análisis 80-20 aquí si se dan cuenta para cada supervisor ya está diciendo esta información corresponde a este supervisor o se generó en tal fecha y como data table vamos a poner la data principal que es el resumen de de la información de los vendedores para cada supervisor ¿verdad? como ya estamos dentro del for del supervisor ¿qué es lo que hacemos? simplemente filtramos la tabla resumen se la filtramos para el supervisor que estamos que estamos en este caso viendo y ahí ya los filtros que queremos poner que venga con el autofiltro que obviamente esto del autofiltro igual que igual que en Excel cualquier en cada hoja solamente se puede tener un archivo con el autofiltro propuesto ya que que no mantenga los NA que se ponga en la columna 2 este este nombre del estilo es es el que permite que que salga ya con con un estilo predefinido y en este caso le estoy poniendo que la última columna venga con un color más oscuro generamos el gráfico en este caso el gráfico lo guardamos en una variable este gráfico está generado con ggplot2 como sabemos bueno todos los que ya han visto los talleres de visualización de R saben lo potente que pueden llegar a ser las librerías de ggplot2 en este caso una de las limitaciones que tendría es que obviamente ya son gráficos que están quemados no es que van a interactuar de manera dinámica con con el archivo pero nos va a permitir usar toda toda la toda la potencia de R con la potencia de ggplot y ponerla en nuestra reportería de Excel entonces al menos a mi cuando a mi me pasaba cuando cuando lo pongo cuando genero porque directamente uno puede generar el archivo y lo inserta porque lo que hace es el último archivo que tiene lo pega como que se pone en el clipboard y lo pone en el en el archivo pero que pasa si estaba dentro de un for me pasaba que generaba un archivo y ese archivo lo ponía para todas las hojas entonces la solución que encontré fue guardarlo en una variable se lo imprime y de ahí si se le hace el insert plot con todas las modificaciones que uno le quiera poner verdad las dimensiones la ubicación todo lo demás en este caso le decimos que queremos que celdas combine para los títulos que que me pasaba que si yo le ponía directamente si se dan cuenta si yo le ponía directamente para que esto se ponga en la fila 5 se veía como montada la información se veía de esta manera entonces yo lo que hice fue la columna 5 la fila 5 que está aquí que venga en un tamaño diminuto y el gráfico que se pegue en la fila 6 cosa que así no se pierde la estética del reporte añadimos los estilos en este caso son los encabezados que estamos poniendo para los títulos de los archivos estos estilos que estaban definidos aquí que es lo que estamos diciendo habíamos definido un formato de un formato de sombreado de tal manera que cuando lo que yo les decía que si detecta que aquí hay una palabra una celda de la de la columna B que diga total lo marca en negrita eso nos pasa muchas veces por ejemplo en una tabla dinámica es muy fácil poner la información por vendedor y que vengan los totales interpuestos y que ya vengan marcados sabiendo que esos son los totales pero en R no es tan fácil de poner entonces que es lo que se hace uno hace un bueno al menos lo que yo he hecho es genero la información detallada genero la información de los totales le intercalo y le pongo el formato condicional de tal manera que se puede poner supervisor 1 su in su detalle supervisor 2 sus detalles y el formato condicional del que diga total venga con un formato adicional para saber que ese es el que va resumiendo todo lo demás porque como le decía esto es dinámico y en el momento que si se muestran varios obviamente eso lo va a ir agrupando ya un ratito ya ahora si vamos a generar la información para cada vendedor en este caso que es lo que vamos a hacer generamos el número de vendedores que tiene que tiene el supervisor y vamos a recorrer ya como ya está generada la hoja 1 que es lo que hacemos vamos como yo les decía uno en el en el parámetro hoja se puede poner que va el número de hoja que va a ser o el nombre ya en este caso en el caso de arriba directamente le pusimos quiero que este se llame esta hoja se va a llamar vendedores pero en el caso de acá como va dentro de un for lo que hacemos es que va a ir avanzando la hoja la hoja recibe por parámetro es el el for el parámetro form más uno porque ya la primera hoja ya fue realizada y de nombre que es lo que se le está poniendo en este caso que vaya el nombre del vendedor igualmente bueno ya los parámetros que habíamos visto se le añaden se le añaden los taps de colores se le escribe la información se le escriben todos los encabezados que puedan tener en este caso quiero que que aquí todos digan todos digan que es el análisis 80-20 en cambio en el título 2 quiero que vaya el nombre del supervisor del cual se está analizando en este caso la información del hiperlink que pusimos para que regrese a la información principal esa no es más que una función que recibe la o sea es la función hipervínculo que recibe como parámetro a qué lugar desea apuntar y cuál es el mensaje que desea mostrar verdad como es dentro del mismo archivo se le pone nomás el número de el nombre de la hoja y la ubicación de la celda verdad y esto lo ponemos simplemente como un un texto esto aquí no es más que un texto pero para que él sepa que es una función que tiene que evaluar y que poner le vamos a bueno en este caso le puse primero que sea carácter porque como era un solo valor me lo estaba definiendo como factor ya pero después de eso se le pone que la clase es de fórmula para que él sepa que no tiene que poner el valor textual sino que tiene que poner tiene que evaluarlo ya una vez que hemos hecho eso ahí si escribimos la el hiperlink donde queremos que vaya en este caso lo puse que vaya en la parte superior en la última en la última columna escribimos la información hacemos todo lo que eran los setear los anchos de las columnas queremos que una columna vaya oculto le ponemos el parámetro de que vaya oculto si queremos que sea de tamaño automático si queremos que sea de un tamaño específico definimos los anchos porque por ejemplo este de aquí no nos iba a dar con un ancho del 20 que viene por default definimos todos los estilos que queremos poner sean estilos para encabezado los estilos de porcentaje que son todos todos los estilos que se están poniendo aquí que dólar con con un decimal que sin punto decimal sin signo de dólar que porcentaje con con un signo de con un decimal por aquí en el oculto bueno por aquí está uno de un decimal uno de un porcentaje de dos decimales si ya todo eso se define en estos estilos de aquí de ahí vienen los formatos condicionales que eso yo les decía que bien puede ser que respondan a a una a una situación específica como que esta celda diga total o que que responda a varios escenarios que si es 80 que si es 20 que permita clasificarlos por colores que permita sacar el el data bar en este caso como les decía si es de data bar simplemente uno tiene que poner que es de tipo data bar y no necesita mayor complicación pero si queremos que sea de escala de colores y tenemos que decirle cuáles son los colores cuáles son las reglas que queremos que cumplan verdad podemos setear a qué a qué ruta queremos guardarlo por ejemplo en este caso yo quiero que en la ruta me ponga que es un reporte de 80-20 el nombre del supervisor la fecha en la que fue generado verdad que vaya en la carpeta export que vaya el código del vendedor el nombre del vendedor y la fecha en la que fue generada y de ahí simplemente lo guardo con esa dirección verdad ahora que también se puede hacer también podemos leer un archivo que ya está cargado verdad no solamente como lo que veíamos primero del write xlsx sino cargar un archivo como tal con todas las hojas con toda la información no simplemente apuntando léeme de esta celda a esta celda y una vez que por ejemplo este este archivo de aquí data por ejemplo este archivo de aquí fue generado que es lo que tiene tiene una información del vendedor y tiene unas tablas dinámicas que dependen de esa información verdad entonces que nosotros podemos querer hacer queremos de pronto queremos leer esta información y queremos actualizar los datos porque de pronto esos datos dinámicos o esas tablas dinámicas no lo al menos yo todavía no las he podido generar en desde R con esta librería verdad entonces pero que es lo que si se puede hacer se puede cargar todo el el archivo excel y podemos modificar ciertas cosas de ese archivo entonces por ejemplo ese archivo el que el que les mostraba lo cargamos todo el archivo como tal y que es lo que nos dice que tiene ah tiene dos hojas la primera hoja se llama reporte nos dice que que es lo que tiene la segunda hoja se llama ventas que también tiene su su propia información que también podemos hacer podemos obtener todas las tablas que de una hoja en específico con la función get table y que es lo que nos va a devolver un listado de todas las todas las tablas que están guardadas en esa hoja podemos podemos quitar una tabla podemos quitar una tabla de un objeto excel podemos eliminar una hoja como tal verdad igualmente porque si se dan cuenta este caso es al revés antes creábamos el workbook le íbamos añadiendo cosas y guardábamos un excel en este caso cargamos el excel lo guardamos en un objeto que se llama workbook y sobre este workbook vamos a trabajar para obtener sus tablas para remover sus tablas para quitar las hojas que pueda tener y obviamente ya una vez que tenemos cargada la información podemos hacerle todos los seteos que hicimos anteriormente podemos cambiarle un estilo podemos cambiarle el color a una hoja podemos agregarle nuevas hojas esto se convierte igualmente en un workbook y una vez que le hemos hecho todas las modificaciones obviamente guardamos el nuevo archivo en este caso cargamos el archivo que les mostré nos dice toda la información que está guardada de esa información por ejemplo podemos obtener que estilo guarda una celda en específico la información obviamente que guarda en este caso que es lo que vamos a hacer vamos a modificar una información vamos a añadir otra vamos a cambiar la hoja de data y guardamos el archivo como tal y vemos que aquí el archivo ya está ya está modificado con la nueva información que le pusimos en este caso para que para no tener que estar actualizando las tablas dinámicas con la información que que se está sobre escribiendo lo que hacemos es un ratito que no alcanzo a ver no no lo que es lo que es Y aquí nos vamos a la opción de la tabla dinámica, las opciones, en la pestaña de datos hay una opción que permite actualizar la información cuando se abre el archivo. Es decir que a lo que cambiamos la información, a lo que la persona abre el archivo, ya se automáticamente ya se actualiza la información. Ya listo. No sé si tengan alguna duda. Ya listo. Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por asistir. Gracias.